Buenas tardes, noches o días de mañana. De nuevo estamos aquí con Videoidea. El tema que les traemos hoy es un tema básico, pero que no todo el mundo conoce. Le vamos a llamar los sentimientos básicos del ser humano. En la tradición china oriental vemos que hay cinco elementos básicos y cada elemento va a corresponder a un sentimiento patológico y a un sentimiento armónico. Y por último, cuando se daña lo que es la esfera del pulmón, el elemento natural, no patológico del pulmón, sería, fíjense, la calma, el recuerdo de las cosas. Eso es lo natural. Lo no natural es la melancolía y sobre todo, más allá de la melancolía, es la tristeza. Ese elemento de tristeza de, oh, todo tiempo pasado fue mejor, ah, la vida. Bueno, es un ratito, podría ser un ratito nostálgico, eso está bien. Pero cuando el ratito nostálgico se convierte en algo crónico y persistente, se pasa a la tristeza. Y de la tristeza es difícil salir si no se tiene claro que estamos aquí para más cosas que para hacer lo que queremos. Esa tristeza está relacionada con el órgano pulmón. Sabiendo esto, en el siguiente capítulo, le vamos a dar unos matices de cómo relacionarse nosotros mismos con nuestros propios sentimientos y con el entorno. En el siguiente video les contaremos ese secreto. Gracias. 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 Gracias.